Chiquillo Chiquillo Ay papi Dicen que todas las noches un chico sale a caminar por la calle Todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él Cuentan que cada que paso otras muchachas van con él de su brazo Pues todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él Si está re guapo Yo quiero ser la que siempre está junto a su boca al despertar Que por las noches solo conmigo quieras bailar Yo quiero ser aquella mujer que entre sus brazos quiera tener Para bailar pegados y pachandear Ven papi que te quiero y no te callas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Me vuelves bien loquita Ay papi Estás como que eres chiquitito Dicen que todas las noches un chico sale a caminar por la calle Todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él Cuentan que cada que paso otras muchachas van con él de su brazo Pues todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él Yo quiero ser la que siempre está junto a su boca al despertar Que por las noches solo conmigo quieras bailar Yo quiero ser aquella mujer que entre sus brazos quiera tener Para bailar pegados y pachandear Ven papi que te quiero y no te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Ay ven papi que te quiero y no te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Ay ven papi que te quiero y no te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Ándale, sí